¿Realismo en capitalista? ¿No hay alternativa? Es una obra del crítico cultural y escritor británico Mark Fisher, editada originalmente en 2009 y traducida al español en 2016. Esta obra analiza el sistema capitalista del siglo XXI, poniendo un interrogante a la histórica afirmación de Margaret Thatcher de que no hay alternativa. Fisher juega con la idea del socialismo real, utilizada en su momento por la izquierda para justificar las falencias del socialismo del siglo XX, pero traslada al capitalismo esta idea, haciendo centro en la afirmación de Fredrick Jameson acerca de que hoy resulta más fácil imaginar el fin del mundo que suponer la posibilidad del fin del capitalismo. La guerra contra el terrorismo lanzada en 2001 generó un escenario excepcional que normalizó un estado de cosas en el que resulta inconcebible la idea de volver hacia atrás. En este marco, sólo la esperanza sin sentido parece tener sentido, mientras crece la práctica religiosa y la superstición que son los primeros efectos del desamparo. Vivimos en una cultura que sólo se preserva. Nada nuevo puede venir. De allí la posición manifestada por muchos sectores ideológicos y filosóficos de que estamos en el fin de la historia. El capitalismo es lo que ha quedado en pie cuando todas las creencias parecen haber colapsado y sólo se observan espectadores y consumidores. La idea de un capitalismo real surge de un capitalismo que consume todas las historias previas, un sistema que pone precio a todas las cosas, sean estas pornografías o íconos religiosos. Todo se vuelve equivalente para el mercado. Todo objeto o práctica se vuelve estética. Fischer prefiere llamar a esto capitalismo real y no posmodernidad. Por dos razones. La primera es que el hecho que considera eliminar para la consolidación de este capitalismo es la victoria de Margaret Thatcher sobre los sindicatos mineros en 1984, aduciendo que mantener abiertas las minas improductivas no era algo económicamente realista, por lo cual aparece la frase, no hay alternativa que da inicio al capitalismo real. En segundo lugar, porque la caída del muro puso al capitalismo a bañar toda la vida de las personas, penetrando en todos los poros y en todas las capas y en todas las clases sociales. El capitalismo se nos ha metido hasta dentro de nuestro inconsciente. El capitalismo se diglutió todo. Hasta las expresiones culturales alternativas pasaron a formar parte de un segmento del mainstream como el arte hindi. La habitual crítica sobre el carácter injusto del capitalismo es normalmente atacada desde la idea de la naturalización de las circunstancias, como ser la guerra, la pobreza o el hambre, que se ven como hechos inevitables. El neoliberalismo ha buscado erradicar la categoría de valor en sentido ético y ha colocado en su lugar una ontología de negocios que indica que la sociedad debe administrarse como una empresa. Dice Fischer que el mundo se ha llenado de empresarios devenidos a políticos porque supuestamente tienen la capacidad de administrar negocios. Y también de políticos convertidos a empresarios por efecto de este matrimonio de conveniencia entre unos y otros. Otro factor que el neoliberalismo suele poner en cuestión es el de la burocracia y su vinculación con el centralismo y la ineficacia, ya que se suponía que en un gobierno neoliberal la burocracia desaparecería. Pero eso no pasó. No se disolvió. La burocracia solo cambió de forma. Bajo gobiernos liberales declaradamente antiburocráticos ha surgido una nueva burocracia que es la de los objetivos, las metas y los resultados. Una nueva burocracia de asesores, consultores y agencias de marketing que llegan incluso a actividades como la educación donde surge una duda central de los estudiantes se han convertido en usuarios o productos del sistema educativo. Una ola de meritocracia destinada a medir todo tipo de actividades incluso aquellas poco dadas a ser contabilizadas como forma de medición de su eficacia genera una nueva capa burocrática de auditores del rendimiento. Existe una cultura de la auditoría que incluso suplanta las decisiones del poder de las viejas estructuras de vigilancia sin que signifique una reducción de la lógica burocrática. Al contrario, se envuelve en una idea kafkiana donde la evaluación periódica pasa a un estado de medición permanente que genera una ansiedad continua. Este modelo de medición constante se transforma en una forma de stalinismo cuando se solicita una autoevaluación de cada uno que en su autoexigencia se colocan a sí mismo calificaciones menores propias de un sistema que pide permanente autocrítica como si fuera una especie de maoísmo neoliberal. Todo debe producir ganancias sea la salud, el sistema educativo, la seguridad social, debe ser considerado gastos y no inversiones sociales. La modernización, dice el sociólogo francés Alain Badiou, es una definición servil de lo posible. Hacer que lo que alguna vez fue practicable se vuelva imposible. Mientras se vuelve objeto de ganancias, para los sectores más poderosos, obviamente todo aquello que antes no lo era. Para el realismo capitalista, el cambio climático es un problema de carácter natural y no hay ninguna responsabilidad sistémica en ello. Lo mismo piensa de la salud mental. Aunque hoy vemos como en Gran Bretaña la depresión es la enfermedad de mayor incidencia en el sistema público de salud. Es necesario discutir seriamente las razones por las cuales la ansiedad y el estrés representan actualmente las afecciones de mayor crecimiento en la sociedad de capitalistas, aunque el sistema siga considerándolo como un problema psicológico de índole privada. Esta realidad, sin embargo, es negada por el sistema. Por el contrario, ha surgido en la última década una corriente que adjudica razones biológicas y químicas a estos trastornos, despejando cualquier idea de politización del fenómeno. Esta negativa del sistema de hacerse cargo de la creciente problemática psiquiátrica en la sociedad encierra dos claves. La primera, típicamente no liberal, de hacer responsable la química cerebral individual de cada persona de estas dolencias. Y la segunda, crear un nuevo y enorme mercado de consumo para los laboratorios medicinales. Habitualmente, un problema típico en los jóvenes era sufrir de anedonia. Anedonia significa la incapacidad de sentir placer al hacer cosas. Pero en nuestro tiempo esto se ha modificado. Estamos frente a lo que se puede llamar un síndrome de hedonia depresiva. Consistente en la incapacidad de hacer cosas que no estén destinadas a producir placer. Todo lo que hagamos debe producir placer. Y la posibilidad de no poder adobrarlo, de no poder hacer algo que genere placer, produce depresión. La sociedad disciplinaria funciona bajo instituciones cerradas, pero en la actual sociedad de control formulada por Deleuze, estas instituciones pasan a ser parte de un conjunto disperso y funcionan bajo el principio de la postergación indefinida, es decir, que todas las actividades se perpetúan hasta no terminar nunca, como es el caso de los estudios o del trabajo. Este proceso inacabado ejerce en sí mismo como control, que es un autocontrol del cual uno es cómplice. De viejo protagonista trabajador preso, típico de la sociedad disciplinaria, hemos pasado al nuevo deudor adicto de la sociedad de control, deudor por consumo, y adicto al capital ciberespacial. Si comparásemos a los actuales estudiantes con los estudiantes de 1960 o 1970, los actuales jóvenes tienen un menor compromiso político, pero es posible suponer que el problema no es de apatía, sino de impotencia. El saber que nada que se haga generará un cambio en la realidad tiene como consecuencia que no se haga nada. Y esta actitud funciona como una profecía autocumplida que reafirma la persistencia del problema. Fischer se enfoca en la cuestión educativa y sostiene que las actuales aulas son aulas postdisciplinarias. Los chicos allí se duermen, hablan todo el tiempo, comen dentro. Lo paradójico es que el mercado disciplinario de la escuela no es reemplazado por el acicate motivacional del estudiante, sino que se cae en el aburrimiento y la consecuente búsqueda desesperada del placero. Los jóvenes estudiantes viven en tensión entre ser parte de una institución disciplinaria como la escuela y su rol de consumidores de servicios que les propone el sistema. La escuela aburre al estudiante esencialmente porque lo priva por algunos momentos de la matrix comunicacional de sensación y estímulos. Y por eso es que llevan a sus auriculares puestos, aún desconectados o ponen sus celulares sobre la mesa, aún sin utilizarlos. Es una prueba de que la matrix está allí acompañándolos. Como actualmente el vínculo narrativo entre lo que sucede ha desaparecido y con ello la hilación de causa y efecto. Los jóvenes no pueden establecer relaciones de la desidia por la formación de educativa actual y su eventual fracaso laboral futuro. Como consecuencia de la destrucción de la cadena de significantes, al decir de Frederick Jameson, el tiempo queda reducido a una expresión de presentes puros desconectados entre sí. Se trata de rodajas de tiempo digital, dice Fischer, dando forma a una cultura rápida, a histórica y sin memoria. El déficit de atención y la hiperactividad deben entenderse entonces como una patología. Pero no una patología individual sino social. Se trata de una patología del capitalismo cultural. si bien parece que la política neoliberal que sostiene al capitalismo real se vincula con lo nuevo, en verdad está más relacionada con el pasado y con la recuperación de los privilegios de clase, de los más poderosos, tal como sostienen tanto Alain Badiou como David Harvey. En el siglo XXI la lucha de clases se sigue peleando, pero solo del lado de los ricos. Para fijar la fecha del cambio podemos recurrir al economista Christian Marazzi que lo ubica el 6 de octubre de 1979 cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de interés en 20 puntos y con ello no solo detuvo la inflación sino que reestructuró todo el sistema económico desligando producción y capital quedando el trabajador como un factor ya no central sino casual y temporario. Como afirma Richard Sennett se trata del fin del largo plazo. Los trabajadores deben adquirir permanentemente nuevas habilidades mientras pasan de función en función y de empresa en empresa en medio de entornos laborales flexibles que van aniquilando cualquier tipo de proyecto familiar. La vida y el trabajo se unen de manera definitiva. La precariedad domina todo el escenario y el trabajo deja de alternar con momentos de ocio. Y la alternativa al tiempo de trabajo pasa a ser el desempleo siendo la vida laboral una sucesión de empleos de corto plazo que hacen imposible planificar cualquier futuro. El capitalismo real es una realidad sujeta a una revisión permanente en el marco de una cultura postmoderna. El sistema hedónico que nos impulsa a la satisfacción ya no nos dice qué pensar sino que nos dice qué sentir. Este sistema hedónico nos indica por qué cosa condorernos, por cuál horrorizarnos, por qué situación indignarnos. Dice Fischer el sentimiento ha reemplazado a la moral y todos sentimos o debemos sentir lo mismo. al mismo tiempo muchos políticos se han sentido a gusto con este realismo postmoderno, sobre todo aquellos con ideas no demasiado firmes, lo que les facilita abrazar el neoliberalismo sin que sus ideas anteriores sufran ningún desarraigo, como el personaje sinodológico Byrne, quien ha perdido la memoria narrativa pero no en la memoria formal de acordarse de metodologías y acciones. Frederick Jameson ha reflexionado sobre este fenómeno sosteniendo que estamos en una paradoja de un cambio permanente. Como pocas veces se ha visto, pero con una tendencia a la estandarización de sentimientos, bienes de consumo y espacios también inaudita. Decíamos que el sentimiento ha reemplazado a la moral, pero en este marco todos sentimos o debemos sentir lo mismo. El modelo va acorralando a las personas en un individualismo metodológico que entiende que lo único real es el individuo y la familia y lo social y político son meras abstracciones. La prueba de fracaso de este abordaje es el resultado de una sociedad desintegrada con efectos indeseables en adolescentes y marginales. Solo hay que conectar los efectos con sus causas y hay una sola causa sistémica, el capitalismo. Otra paradoja es que la que plantea la politóloga norteamericana Wendy Brown sobre el acercamiento existente entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo. El neoliberalismo tiene una matriz amoral tanto en los fines como en los medios. Pero se acerca al neoconservadurismo que posee por el contrario una racionalidad moralista y regulatoria. ¿Cómo compatibilizar entonces un modelo que vacía el mundo de sentido como es el neoliberalismo que postula que postula el desarraigo y explota el deseo con otro centrado en los sentidos fijos en la conservación como es el conservadurismo y la reglamentación del deseo? Según Wendy Brown este maridaje extraño tuvo como objeto aniquilar la esfera pública y la democracia produciendo un individuo que busca sus soluciones en el consumo y no en la política. La unión neoliberalismo y neoconservadurismo se sostiene por un enemigo común el estado de bienestar regulador pero otra paradoja ninguno de los dos renuncia al estado el neoconservadurismo quiere un estado para que domine la fuerza militar y policial mientras que el neoliberalismo quiere un estado para que sea una herramienta de redistribución de recursos hacia los sectores más favorecidos del sistema económico si bien el estado de bienestar ha sido sumamente dañado por el tándem neoliberalismo neoconservadurismo todavía espanta por su sola idea el realismo capitalista Fischer rescata una vieja idea pronunciada por el filósofo Blas Pascal en el siglo XVII arrodíllate mueve tus labios y entonces creerás las creencias psicológicas surgen del seguimiento de un método y un lenguaje de un discurso por eso por más que muchos de nosotros nos mofemos del lenguaje del emprendedorismo del marketing de la gestión y el consumismo el poder neoliberal que domina el sistema desde la década de 1980 ha logrado imponer esta terminología y naturalizar al capitalismo poniendo en dificultades la construcción de cualquier alternativa el capitalismo se propone como la única opción posible y por eso mismo rara vez aparece rara vez se muestra incluso prefiere no ser nombrado como el aire que no necesita que nadie lo reconozca para existir naturalmente globalización deslocalización precarización laboral e intensificación de la cultura de consumo son las bases que sostienen el edificio del realismo capitalista al mismo tiempo también lo hacen las nuevas formas de trabajo el gerencialismo la horizontalidad y la responsabilidad individual que han generado una enorme presión sobre los trabajadores que son sus propios auditores son los que se ponen objetivos que cumplir y deben preocuparse por una formación continua para alcanzarlos la tendencia es convertir toda forma de trabajo en trabajo precario como dice Franco Bifo Berardi el capital ya no recluta personas sino paquetes de tiempo separados de sus portadores ocasionales e intercambiables estos paquetes de tiempo están disponibles en el mercado a esta situación debemos sumar el uso de las nuevas tecnologías en materia laboral que han disuelto la idea de espacio de trabajo y con ello la idea de tiempo laboral todos estos nuevos procesos de trabajo se han ido internalizando no hay límites de tiempo para el trabajo y no hay volumen de trabajo suficientemente grande el capitalismo enferma al trabajador y luego el mercado farmacéutico se ocupa de buscarle solución dejando de lado las razones políticas y sociales del estrés y la infelicidad como la desigualdad y el individualismo competitivo la cultura del realismo capitalista le ha buscado una solución alternativa al estrés que provoca además de la solución medicinal y es la solución terapéutica el canal de la autoayuda y la búsqueda certera a la felicidad a través simplemente de construirla mediante el deseo y la voluntad este voluntarismo mágico una especie de ideología de la época el emprendedorismo psíquico que indica que si no tenemos éxito es porque no hemos hecho lo suficiente para lograrlo Fischer nos dice que el mayor éxito que ha tenido el capitalismo es haber vendido y nosotros comprado su idea más que su realidad ya que su realidad ha sido muy poco efectiva la imagen del capitalismo como sistema capaz de resolver los problemas de la sociedad es más real que su realidad nos ha convencido que podemos mejorar nuestra posición en la sociedad gracias a nuestro esfuerzo y mediante la educación una especie de meritocracia del sueño individual y privado sin ninguna responsabilidad del sistema capitalista sin ninguna responsabilidad del capitalismo real la educación del生活 y previsto y en la educación con la educación donde se ac préfita el mayor el gran abor el llega